Fiscal General niega que exista un informe con indicios de responsabilidad civil, penal o administrativa en su contra. Legisladores, exoficialistas afirman que CNE vulnera la posibilidad de formar parte de una organización política. Consejo Electoral y ECU 911 suscriben convenio para reforzar vigilancia durante la consulta popular. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Benji Sánchez. Miércoles 17 de enero de 2018, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Un saludo cordial como siempre a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también por internet, por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información que ha marcado esta jornada. El fiscal general del estado, Carlos Baca Mancheno, negó la existencia de un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra. El funcionario reveló que hay personajes que buscarían cubrir las investigaciones de la Fiscalía sobre actos de corrupción. Fue una declaración de prensa en donde el fiscal general, Carlos Baca Mancheno, estuvo acompañado de varios funcionarios, entre otros de la fiscal Diana Salazar. Dio lectura a varios documentos que, según dijo, certifican su idoneidad para ocupar el cargo. Con un certificado de responsabilidades en el cual se establece que Carlos Baca Mancheno no tiene responsabilidad administrativa, no tiene responsabilidad civil y no tiene indicios de responsabilidad penal. Carlos Baca respondió al anuncio que hiciera días atrás el ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Paez, y el activista político Fernando Villavicencio, sobre un supuesto informe con responsabilidad penal de cuando Mancheno estaba al frente de la comisión para investigar el 30S. Sobre la indagación que ha abierto la doctora Moreno, técnica y procesalmente carece de todo sustento, fundada en un pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce. Apuntó contra el excontralor Carlos Politi y su abogado Hernán Ulloa. Mancheno recordó que entre los meses de junio y agosto del 2017, la fiscalía ordenó las indagaciones en donde se relacionaba a Politi con actos de corrupción. Después del allanamiento, aparece por primera vez ante la opinión pública por boca del abogado de Carlos Politi Fagioni, la existencia o supuesta existencia de un indicio con responsabilidad penal en contra de Carlos Baca Mancheno. Y que en el mes de septiembre del 2017, la Contraloría General del Estado respondió por dos ocasiones a la asambleista Fabricio Villamar sobre la existencia de un oficio con número 37.616. Este es el supuesto oficio con el cual le remiten al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, un informe con indicios de responsabilidad penal. Este es el oficio original. Este es el oficio que sí existe y que corresponde a una delegación, a un abogado, para que comparezca a una audiencia en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Según Mancheno, este tipo de acciones no detendrán el trabajo de la Fiscalía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la entrega de claves para la recolección de firmas e inscripción del nuevo partido político de la Revolución Ciudadana, impulsado por exintegrantes de Alianza País. El anuncio generó reacciones. Legisladores exoficialistas manifestaron que cuentan con el respaldo de la militancia y que continuarán las desafilaciones. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, publicó en su cuenta de Twitter que se niega entrega de clave al sistema informático para recolección de firmas de inscripción y registro del partido Revolución Ciudadana con ámbito de acción nacional por incumplimientos legales y reglamentarios. Legisladores exoficialistas manifiestan que analizarán a profundidad la decisión del CNE. Lo primero que se está vulnerando es la posibilidad de, conforme determina el Código de la Democracia y la Constitución de la República del Ecuador, de organizarse a través de un partido político. Sin embargo, el legislador Carlos Viteri dice que saldrán a recolectar firmas que cuentan con el apoyo porque la militancia está con ellos y que las desafilaciones continuarán. Y conjunto con nosotros, pues inicia la desafilación de cientos de miles, de cientos de miles de militantes de la Revolución Ciudadana. Soledad Buendía expresa que la decisión fue dolorosa, pero que plasmarán sus ideales revolucionarios con la conformación de una nueva organización política. Y es como en el matrimonio, creo yo. Uno cree que es para siempre. Desgraciadamente hay que vivir el duelo, hay que procesarlo y seguir adelante con esto, como el ave fénix. Nos levantaremos, reconstruiremos nuestro movimiento, levantaremos esos ideales. Y que en la Revolución Ciudadana se verán nuevos rostros. Tenemos absolutamente horizontales, ojalá nuevos cuadros, ojalá jóvenes. El reglamento para la inscripción de partidos y movimientos políticos y registro de directivas establece que a partir de la entrega de la clave, los promotores de una organización política tendrán un año como plazo para la entrega de las firmas en las fichas de afilación o formularios de adhesión al Consejo Nacional Electoral. Caso contrario, se deberá reiniciar el proceso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Consulta Popular El CNE y el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 firmaron un convenio para reforzar la vigilancia durante el desarrollo del referéndum y consulta popular del 4 de febrero, y brindar también la asistencia necesaria ante eventuales incidentes. El Sistema Integrado de Seguridad EQ911 firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, CNE, para sumarse al control por videocámaras de los recintos electorales, así como de la supervisión del traslado de los paquetes electorales. Nubia Villasís, presidenta del CNE, indicó que se implementarán videocámaras en puntos críticos que se enlazarán al centro de mando y puntos temporales. El convenio de cooperación con el EQ911 se extenderá hasta el 15 de febrero. Es que se garantiza la seguridad del proceso electoral y de la ciudadanía durante la jornada democrática del próximo domingo 4 de febrero. Asimismo, nuestras entidades estamos acordando poner a disposición un contingente de cámaras para vigilar el normal desarrollo del referéndum y consulta popular. Andrés Sandoval, director del EQ911, dijo que las 16 salas que tienen a nivel nacional estarán dando el soporte de vigilancia necesario, para lo cual han instalado 785 cámaras extras en los recintos electorales. Además, nos comprometemos en este tiempo a cubrir todos los centros de procesamiento de resultados a nivel nacional que cuesten con nuestros sistemas de videovigilancia. El consejero Paul Salazar indicó que hay un alto nivel de colaboración con el EQ911 y al momento coordinan la verificación de que los 3.500 centros electorales del país cuenten con videovigilancia. generamos este ambiente de confianza, este ambiente de poder utilizar toda esta infraestructura precisamente para tener de manera integral la posibilidad de activar cualquier servicio de emergencia. El EQ911 además participará y colaborará en la realización de los dos simulacros del proceso electoral que se realizará el 21 y 28 de enero. En el ámbito legislativo les contamos que la sesión de la Comisión de Fiscalización convocada para la mañana de este miércoles fue suspendida. Varios legisladores integrantes de esta mesa legislativa buscan conocer el informe sobre el trámite de la solicitud de juicio político en contra de Jorge Glass. La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, justificó la suspensión de la sesión. Según la agenda de actividades, la Comisión de Fiscalización tenía previsto recibir al ministro de Trabajo, Raúl Ledesma, para que explique sobre los pagos a jubilados y las nuevas modalidades de contratación laboral. Pero la sesión se suspendió. Trascendió que minutos antes de las 10 de la mañana, varios asambleístas buscaban pedir un cambio en el orden del día. Homero Castanier lo explica. Para saber en qué se amparó legalmente, para suspender, para extinguir el juicio político. Desde el 7 de enero la Comisión de Fiscalización no se reúne. Ese día la presidenta de esa instancia parlamentaria, María José Carrión, decidió suspender el procedimiento para llevar a juicio político al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Carla Chávez defiende la actuación de Carrión. Que el juicio político debía suspenderse porque ya el ingeniero Jorge Glass Espinel no ostentaba el cargo de vicepresidente de la República. En cualquier orientación que se hubiera dado para decidir al respecto de su juicio político, se lo tenía que hacer con la votación de los asambleístas en la Comisión de Fiscalización. Horas más tarde, María José Carrión apareció y volvió a insistir en que la Asamblea Nacional dejó de ser competente para sustanciar un juicio político al momento en que Jorge Glass ya era ex vicepresidente de la República. Si yo sigo asumiendo, si llamo a votar en un informe, si tomo declaraciones del ex vicepresidente, si se hace cualquier acción, no solo que cometa un error jurídico yo y anticonstitucional, sino que también llevo a cometer ese error jurídico y anticonstitucional a los miembros de la Comisión de Fiscalización. Carrión no quiso referirse al anuncio de un posible cambio en las comisiones legislativas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento del quinto informe de cumplimiento de la Ley de Solidaridad. Los legisladores coinciden en que el ministro de Finanzas y el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción de las Provincias Afectadas por el Terremoto de Abril del 2016 deben acudir a la Mesa Legislativa o al Pleno del Parlamento. La Comisión deberá entregar un informe al presidente de la Asamblea, José Serrano. El quinto informe trimestral sobre el cumplimiento de la Ley de Solidaridad para la Reconstrucción de las Provincias de Manavilla y Esmeraldas afectadas por el terremoto del pasado abril de 2016 ya se encuentra en la Comisión del Régimen Económico. Sin embargo, los comisionados coinciden en que es fundamental la comparecencia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y del exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal. El presidente de la Mesa, Pavel Muñoz, dice que deben explicar el uso y posterior reposición de 300 millones de dólares, pues asegura que los datos no coinciden con la realidad que se vive en las provincias afectadas. Necesitamos que también nos dé respuesta a al menos una indagación que hemos hecho con el equipo de la Comisión, donde si ustedes se fijan en lo que estuvo presupuestado para la reconstrucción, que son más de, son desde un monto cercano a los 3.500 millones de dólares, lo que se ha utilizado, ¿no es cierto?, llega a ser como 2.400 millones de dólares y hay necesidades de financiamiento y proyectos por cerca de 1.400 millones de dólares. La falta de vivienda en Manaví, dicen, es la principal problemática que se evidencia. Creo que lo mejor sería ver la posibilidad si se puede nombrar un ministro o una ministra manavita de vivienda, porque conoce la realidad del territorio, es donde mayor cuello y botella tenemos. Estoy encontrando con varias obras paralizadas, no se están entregando las casas, desgraciadamente el plan reconstruye no está siendo eficiente. La legisladora Mae Montaño insiste en que la operación efectuada por el ministro de finanzas incurre en peculado, por ello hace un llamado a actuar con pluralismo en el rol de fiscalizadores. Con espíritu crítico el hecho de que debemos proponer, debemos observar, debemos criticar cuando sea necesario, porque eso va a permitir que el Ejecutivo sea más eficiente. La mesa legislativa deberá elaborar un informe y presentarlo al presidente de la Asamblea Nacional para el conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y posteriormente ante el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. ¡Gracias! 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 La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia Rápidamente amigos, la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional para este jueves 18 de enero a las 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Biodiversidad que abocará conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL sobre el proyecto de ley de gestión de riesgos presentado por las asambleístas Silvia Salgado y Ana Belén Marín. A las 8 horas con 30, la asambleísta María Mercedes Cuesta invita a la presentación del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador con la participación del presidente de la Asamblea Nacional. 9 de la mañana, Comisión de Participación Ciudadana conjuntamente con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, realizan foro Encuentro Estudiantil por el Derecho al Voto Facultativo en la provincia de Loro. Esto para promover la participación electoral de los jóvenes de 16 a 18 años que tienen derecho facultativo al voto. Será en el auditorio de la Universidad Técnica de Machala. Y a las 14 horas 30, sesión de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores con el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley de Seguridad Social presentado por el señor presidente constitucional de la República, Lenín Moreno. Finaliza de esta manera, amigos, la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.